Música Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft Convienme Hola Y hoy vamos a hacer algo muy 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 chuli ¿El que? ¿El que? Cuéntame Porque hoy vamos a hacer bloques del Minecraft Este aldeano me esta mirando un poco mal eh Este aldeano me esta mirando mal El de aquí delante Aldeano no me... No me llame eh Mira tu este, este quiere pelear Fuu, tu verás, tu verás Manoel Tienes mirarte mal eh, mira, te estas mirando mal Te estas mirando mal, pero de que vas tío A mi no me mire eh, a mi no me mire que soy la más chunga de Minecraft Soy la más chunga, mira Déjalo ya, déjalo ya, no te pases con el hombre Tampoco no, no, no tanto nada Vamos hombre, ya esta bien, ya esta bien Hoy Manoel, vamos a hacer bloques del Minecraft ¿Que dices? Bloquecitos del Minecraft ¿Y por que tendríamos que hacer bloques? Porque va a hacer Minecraft pero somos bloques No me digas, mira Tina, una flor para ti Ay gracias Te la regalo Me viene el audio del Tik Tok ahora ¿Por qué? Ay mira, una flor, te quieres cazar conmigo Bueno a ver, que es lo que vamos a hacer tío Mira Manoel, tenemos aquí una granja de un montón de bloquesillo Y tu vas a hacer de tierra No, yo voy a hacer de bedrock No ¿Por qué? Porque este es más guay Mira, mira, mira todos los que hay aquí Manoel De diamante, de esmeralda Uuuu, ¿cuál te gusta? Vale, yo me quedo con el de diamante y el de bedrock ¿Cómo? Hombre, lo que te acabo de decir Hombre, lo que te acabo de decir Pues yo me quedo con el de diamante y con el de bedrock No, porque son los que me he quedado yo No Yo puedo quedar con la obsidiana y la esmeralda si quieres Obsidiana y esmeralda Bueno va... No, no, yo quiero el diamante Te dejo, te dejo el de bedrock pero yo me quedo el diamante No Sí No Sí Bueno, pues los dos somos diamantes Los dos somos diamantes ¿Vale? Yo Manoel no te lo... No ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo has roto No lo has roto, mira, lo puedo volver a salir Ha roto el Minecraft Ay no, pobrecito Que vuelvo a salir, no pasa nada No, vale, vale, vale Vale Manoel Pues vamos... Vamos a transformarnos, ¿vale? Vamos a transformarnos ¿Ya tan pronto? Ya tan pronto ¿Tú estás lista para transformarte? Yo estoy ready, yo estoy ready ¿Tú estás ready? Yo no estoy ready ¿Dónde estás tú que no te he visto? Aquí Pero... Hola ¡Oh! ¡Ya eres un bloque! ¡Sí! Ay pero yo quiero serlo ya Pues serlo No puedo No puedes, porque no sabes Porque... Exacto, mira No puedo Tienes que echarme por... A ver, hazme así ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Mané! ¿Qué? ¡Ya me he convertido! Yo también me he convertido ¡Oh! ¡Soy un bloquecito de ocidiano! Y yo soy un tipo duro ¿Tú qué vas a ser un tipo duro? Yo soy dura también de roer Estoy... Estoy hecho de verlo ¿Se vienen todos nuestros amigos? ¡Vienen todos con nosotros! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pierta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Loco! ¡Pierta! ¡Vamos! Pero te la puedes montar tú solo con los amigos, Ancho ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Qué bajita me veo! Como en la vida real ¿Dónde estás? Justo aquí a la tía Soy yo, esta soy yo Mira ahí, ahí te soy yo Que salta Que salta, que salta, Manuel Vamos a hacer un survival Como si fuésemos bloques ¿Qué te parece? ¿Survival? ¿De bloques? Ok, con amigos ¡Bien! ¡Si amigo! El delfín El delfín ¿Y que? ¿A dónde vamos ahora? Vamos hasta el árbol Vamos de minería ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cállate! ¡Están tirando encima mío! ¡No! ¡Tíralo! ¡No los mates! ¡No, yo no he matado a nadie! ¡Han matado el diamante! ¡No! ¡Lo han matado! ¡Ya no está el diamante con nosotros! ¡Está aquí! ¡Ah, menos más! ¡Y R también! ¡Menos más! ¡Menos más! ¡Menos más que está aquí! ¡Menos más! ¡Uh! ¡Manuel! ¿Qué? Ya me he cansado de ser tan dura Voy a convertirme... No sé a quién le estoy hablando ¡Me cansaste de ser buena onda! Le estoy hablando a estos que son mis amigos ahora ¡No me digas! ¡Ahora voy a ser un diamante! ¿Tú quieres descubrir quién soy yo? Sí Te lo voy a enseñar, ¿vale? ¡Vale! ¿Dónde estás tío? ¡Menos aquí! ¡Ah! ¡Flipa chaval! ¡No flipa tú! ¡Ahora quiero ser un diamante Mané! ¿Tú quieres un diamante? ¡Mané! ¡Ya soy un diamante! ¡Ya me he transformado también tira! ¡Qué guay! ¿En qué te estás transformando? ¡Adivínalo! ¡Es madera! ¡Es madera! ¡No! ¡Eres la madera! ¡No! ¡Eres la madera! ¡Ah! ¿Por qué lo has subido? ¡Eres tú! ¡Esa! 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 ¡Eres tú! ¿Cómo lo has subido la primera? Porque te siguen todos No, pero antes de que me siguiera... ¡No! ¡Lo sabía! ¿Cómo podías saberlo? Porque sí, lo sabía yo Yo tenía un presentimiento ¿Un presentimiento? Oye, ¿y dónde vamos a poner todos los árboles y esas cosas? Pues a la montaña Mira, allí enfrente de árboles, ven Vamos a ir al monte ¿A dónde voy yo o dónde vas tú? No, a dónde voy yo Siga el diamantito ¡Ay! ¡Mira qué buena soy! ¡Ah! Hay dos bloques de diamantes juntos, uno persiguiendo al otro Pues el que persigue ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Mira qué buena soy! ¡Ven para acá, ven! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Pero no me pegue! No ha sido yo, ha sido otro de estos No, mentira, ha sido tú ¿Que no? ¿Que ha sido otro de estos? Que me matas, tío, tronco ¡Ah! ¡Qué graciosa soy! Este, este cometer ha sido brillante Yo no ¿Sabes por qué? ¿Porque eres un tronco? ¿No? ¿En serio? ¿Estás volviendo el diamantito aquí mismo? ¡Tío! ¡Que no me dejan! ¡Madre mía tira! ¿Por qué despega? ¿Por qué no me dejan despedir? ¡No llego ahí! ¿No llega? No, estoy en nada Pues deja que el árbol esté explotando ya está No, pobrecito, no me gusta que los árboles flotan ¿No te gusta? No ¿Por qué no te gusta? ¡Porque me piro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy! ¿Te va? ¡Me voy de minería! ¿Así de claro que te va? ¡Me voy de... Dios! Nada más que pillo un... ¡Aaah! ¡Que no me mates! ¡Pero aquí está matado! Nada más que tengo una maderishi Pero... Yo voy a hacer así... ¡Fiu! Y me voy a hacer una... Una mesa de creación ¡No me digas! Si me dejan ponerla... Pues... No te la van a dejar Mis amigos... Por supuesto que no te dejan ¡Ya! Yo estoy dando vueltas por aquí para que no puedas ponerla ¡Mira! ¡Hay vaovejas! ¡Hay vaovejas! ¿Hay vaovejas? Sí, son vaovejas ¿Vaovejas? Una nueva especie ¡Vaya! Meitinenca Dios... No vea, ¿no Tina? ¿Viste? Soy una creadora de marcas Madre... Madre... Mía Tina Que crack eres De verdad, ¿eh? Lo sé, lo sé Ya te está haciendo cosas Tú no estás haciendo trampis, ¿no? ¿Por qué vas haciendo trampis? ¿Por qué vas haciendo trampis? Porque... Lo sé yo Cuéntame, cuéntame, ¿por qué? Porque tendrás en el inventario cosas Dame, dame... Derrame herramientando ¿Que te dé herramientas? Sí, dame herramientas ¿Dónde estás tú? Aquí Aquí, toma Te la doy, para ti, te la regalo ¿Qué me has dado? ¡Vaya tiene! ¿Dónde? Ya tiene el inventario Ah, sí, pero... Tío Madre de herramientas Tío No me has dicho cuál Están matando a mis blocklings No, no los estoy matando ¿Los estás matando? No los estoy matando No los estoy matando Toma, ala ¿Me has matado? Sí, te he matado ¿Y ahora qué hago? Tengo... Tengo dos amigos Te lo merecías Tengo dos amigos Me piro con mis amigos Adiós Vale, pues yo tengo más que tú ahora Me da igual que tú Tengo más amigos Yo tengo aquí un cerdo No, no, no Y no eres tú Tú eres un cerdo No, no, eres el cerdo Oye, Manuel, ¿me quieres dar herramientillas? No Me voy a hacerte Bueno, vente Hazte este pin aquí ¿Qué más juega en el sitio este? No No Sí, corre, vente Venga, va Tepetirenca Muy bien, Manuel Hola Eres un chico muy obediente ¿Quién eres tú? Aquí ¿La de diamante también? ¿La que es alto? Muy buena Quita el otro diamante ¿Cómo he quitado el otro diamante? Quita el otro diamante ¿Por qué? Nada más que pueda haber un diamante ¿Te está pegando? No, la estoy pegando yo ¿Por qué pega? Porque nada más que pueda haber un diamante que brille más que yo Madre mía Nada más que soy yo la divina Vale, Tina ¿Qué? Te voy a dar las cosas Venga, dame cosas Toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y un palo Uuuuuh Y un palo Un palo Pero ahora no tengo mesa que trasteo Toma, te diré más de esto Y más madera para que te hagan la mesa que trasteo Yeeeee ¿Dónde estás? Ahí, te he tirado Ahí, te he tirado Es que no lo veo Te he tirado en el suelo Vale, vale ¿Dos solamente? Dos solamente Es una caca de vaca, Manuel ¿Una caca? ¿Por qué? Hombre, te diré y te contaré que me has dado una porquería Para hacerme una espadita y ya está Mira, me puedo hacer un casco ¿Un casco? Y te lo pongo al blocking Mira Ah, pero no se me ve Pero... ¿Qué haces? Nada ¡Eh! ¿Qué tenías en el inventario, amigo? ¡Pero tía! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Pero tía! ¡Me lo llevo todo! ¡Me lo llevo! ¡Adiós, Manuel! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Tía, no! ¡Eso no se puede! ¿Por qué no se puede? ¡Eso no vale! ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿Tú has creado las normas aquí? Sí No ¿Cómo que? Venga, te lo doy, toma No, no hay falta de verdad ¡Quítelo! ¿Ah, sí? Ahora soy rica ¡Ahora eres rica! ¡Toma ya! Te lo puedes quedar ¿Y qué hago siendo rica? ¿Me voy a hacer una casa? Sí Me voy a hacer una casa de diamantes Hártela Mira Me la estoy haciendo, ¿eh, Manuel? Sí, te estoy viendo, estoy viendo Atento, ¿eh? ¡Uy! 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 Mira, 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 mira ¡Pero quitarme la picha de encima! No me da la gana Ay, me está poniendo la gana Me lo voy a cargar todo No te lo va a cargar No te lo va a cargar ¡Adiós, bichos! ¡Atáquenle! ¡Atáquenle! ¡Todos a ellas! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Fuera! ¡Fuera, bichos! ¡Fuera, bichos! ¡Fuera, bichos! ¡A por ella, a por ella! ¡No pongan conmigo! ¡Pero Manuel, peraza! ¡A por ella! ¡Atáquenle! ¡Ah! No merece ¡Sangue a los bichos! ¡Sangue a los bichos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ya tengo a todos tus amigos! ¡Madre mía, Tina! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué casita me estoy haciendo, eh! ¡Uy, uy, qué casita! ¡Qué casita! ¡Más bonita, por favor! ¿Has visto? ¡Mira, mira! ¡No, otra vez más bichos! ¡Pero esto qué es! ¿No te gustan los bichos? Sí me gustan los bloques pero no es que me haga bien todo el rato ¿Sabes? ¡Pégale! No podrán pegarme porque soy divina y brillo ¿Qué está intentando romperme el bloque? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, que me ha tirado! ¡Pero tío! ¿Qué te pasa? ¿Qué te has creído, eh? ¿Qué te has creído? ¡Ay, pero otra vez! ¿Tú te estás buscando pelea? ¡No! ¡Ven para acá! ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir ahora? ¿Qué? Pero una cosa increíble ¿Qué cosa? Que podemos hacer escondite con los bloques ¿Escondite con los bloques? Sí Pues estaría guay Podríamos hacer escondite y me disfrazo de madera ¡Sí, tío! Y me disfrazo de diamante ¡Qué guay! Y como damos bloques pues estamos escondidos ¡Claro! ¡Por eso! Bueno, chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado un montón este vídeo si queréis más que seamos nos convertimos en no sé qué nos convertimos en 50 pues lo dejáis en los comentarios y nosotros pues miraremos y lo hacemos, ¿no? a lo mejor digo o a lo mejor digo chilo y Manuel es una madera tonta Exactamente ¿Cuántos likes, Manuel? ¡Va a ver el vídeo! ¡15.000 likes! ¡15.000 likes! ¡Oh my god! Pero espérate, espérate, espérate ¡No me mates, eh! ¡Madera asquerosa! ¿Cómo que madera asquerosa? Ven para acá ¿Quieres que evolucione? No Voy a evolucionar ¡No! ¡Aquí estás evolucionando! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Tú verás! Bueno, a ver, lo que iba a decir que se me ha olvidado Ya no me he acordado Ah! Y dejad en los comentarios ¿Qué van a dejar Manuel? Para que sepan que ha llegado hasta este punto del vídeo ¿Cosas? ¡Ah! Un diamante Venga, va Un diamante para que yo sepa que habéis llegado hasta este punto de vídeo Bueno, es que no sé que estás haciendo pero me da miedo que estéis tan callados ¡No! ¡No, Manuel! ¡No, Manuel! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manuel, Manuel! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz, paz tronco! Oye, ¿samos amigos? Sí Por supuesto No, no, no somos amigos Adiós Adiós Adiós